Madre santa, ven eso. Perdido en queso con champiñones, uff, ándale, ese es queso, ese es queso chévere, wow. Díganme si no se ve increíble. Con mucho cariño, con mucho respeto, una propina extra, 100 dólares de propina. ¿Esa es la carne de res? Sí, es carne de res preparada. Órale, buena. ¿Qué es eso? ¿Cilantro? ¿Lo verde? No, tiene perejil. Ah, perejil. ¿Ese es otro tipo de salchicha? Sí, es otro tipo. Este es para el clásico. Uff, vean eso. Dale, ese es choriquezo, eh. Dale, ese es choriquezo, eh. Ahora... ¡Graciño, ¿eh? ¡Gracias! temperate. ¿Todo bien? Mantequilla, le embarra, que rico. Mantequilla, le embarra, que rico. Shoutout to José González, channel member that rejoined the membership program. If you want to support my channel and you want to become a channel member, make sure to click the join button below the video for a quick explanation, or you can go to my Patreon and support my channel through Patreon. Thank you so much, guys. Madre Santa de Meso. This is for the classic. This is for the classic. Es el clásico, el hot dog clásico. Ese trae quesito con champiñones, ¿va? Pues sí. O sea, regularmente trae puro queso, pero le vamos a poner también champiñones, porque era también para el otro. Ok. Este lo pidió otro cliente, ¿va? Sí, lo pidió. El más alto. No. Sí, lo pidió. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hundido en queso con champiñones. ¡Uf! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Andale! ¿Ese es queso? Es queso cheddar. ¡Uf! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vean nomás Esta es la burgruesa Burgruesa Es como nos llamamos La burgruesa Y la piña trae algo Ahí ve un polvito especial Canela Esto va a estar de lujo Champiñones No, 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 no Son obras de arte estas cosas, que barbaro. Este es de serrano con habanero? Así es. De mancha. Agua de mazapán, ah pues un agua de mazapán, por favor. Ahora sí a probar. Vamos a probar el aderezo de habanero. Agua de mazapán. Agua de mazapán. Gracias. Si pica es la de habanero, rico. Y vamos a probar primero el hot dog. Vean nomás. Guau. Delicioso. Chilito de vinagre. U-la-la. Sweet baby Jesus. El hot dog está increíble. Champiñones, tocino, queso derretido. La salchicha buenísima y el pan dulcecito exquisito. Y con el queso parmesano arriba. Y el aro de cebolla. Vamos a probar el agüita de mazapán. Vamos a probar el agüita de mazapán. Buenísima. Las papitas con el habanero están deliciosas también. Uf. Sin miedo. Uf. Muy rica. La hamburguesa se ve increíble también. Vean nada más. Uf. Vean esto. Díganme si no se ve increíble. Uf. Vean nada más. Uf. La piña con canela. Le da el toque muy, muy especial. Con lo intenso el chorizo, con el queso, la carne deliciosa y el sabor de la piña dulcecita con canela. Una explosión de sabor en la boca. Buenísima esta. Buenísima esta. Guau. Estoy impresionado. Vean nada más. Qué cosa. Guau. Vamos a ponerle salsita de habanero. A ver qué tal. Buenísimo. Esta salsita de habanero. Increíble. Buenísima. Sweet baby Jesus, la hamburguesa también. Qué barro. La buena mazapán. Denle una buena revolvidita antes de tomarlo para que saque todo el sabor. Uf. Uf. Esta es la burgrotezca. Doble carne. Piña. Cebolla. Una más. Una más. Vean eso. Está de locura eso. Qué bárbaro. Aquí están sus redes sociales. El menú. Yo pedí la burmexa y el hot grueso. Muy recomendable los dos. Muy recomendable los dos. Excelente lugar. Están en García Diego 401 A. Voy a dejar la ubicación en Google Maps para que vengan a visitarlos a los que les den ganas de venir. Está buenísima. Entre Mariano Ávila y Mariano Otero del otro lado. Muy, muy buenas. Entonces mi cuenta. Doscientos treinta pesos. Ahí está. Así está bien. Muchas gracias. Delicioso. Gracias por dejarnos grabar. Muy, muy buenas. Muy recomendables. La burguesa. La burguesa. ¿La qué? La burguesa. Ah, burgruesa. Yo pensé que era burguesa. Burgruesa. Lo he estado diciendo mal desde que llegué. No, pues muchas gracias. Aquí está su tarjetita. Para que hagan sus pedidos por WhatsApp. Mis suscriptores y yo queremos decirles que apreciamos mucho su chamba. Sabemos que es un trabajo difícil hacer esto todos los días. En especial, uno de mis suscriptores les quiere agradecer. Y él me mandó a mí para entregarles a ustedes con mucho cariño, con mucho respeto, una propina extra. De parte de la familia Juárez Osorio del sagrado barrio de TX. No sé si les suena. Ellos me mandaron a mí para entregarles a ustedes con mucho cariño, con mucho respeto, 100 dólares de propina, que son 2,000 pesotes. Gracias, gracias. Aquí está su propinota. Muchas gracias. Muchas gracias. Nombre a ustedes. Delicioso todo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, familia Juárez Osorio. Aquí la propina entregada a los de la burgruesa. Gracias. Gracias. Nos vemos. Ahí estamos. Gracias por ver el video. Gracias.